¡Saludos amigas y amigas! Hoy vamos a reaccionar a un vídeo, escuchen, ¿Cómo entender el ahorita de los mexicanos? Amigos, conocemos perfectamente esta palabra, vimos varios vídeos donde explicaron qué significado tiene esta palabra, que ahorita puede ser ahora mismo y al mismo tiempo ahorita puede significar el tiempo largo, como una semana o un año. Y amigos, hoy vamos a ver cómo entender esta palabra para que no sean situaciones confundidas, ¿verdad? Yo creo que para los extranjeros que tienen experiencia de vivir un tiempo en México, esta palabra es como un choque cultural, porque normalmente los europeos, por ejemplo, cuando vienen a México, para ellos ahorita es ahora mismo. Y hemos visto muchos vídeos donde los extranjeros explican que para ellos fue muy difícil entender y acostumbrar que ahorita no significa ahora mismo. Sí, pero amigos, estábamos en México muchísimo tiempo y no, no, no tenemos situaciones donde la gente ha dicho ahorita, o situaciones donde dijeron que ahorita voy y no vienen ahora mismo. No sé si es bueno o no, si no todavía estábamos en esta situación, pero vamos a ver cómo entender esta palabra. Y amigos, si todavía no sabes, tenemos el segundo canal que se llama Mijia Rusos y en este canal subimos más reacciones a México. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Y no olvides suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. ¿Te ha pasado que alguien te dice, ahorita te mando ese correo y te quedas esperando minutos y horas y el correo nunca llega? Lo más probable es que te haya pasado con alguien que suena como yo, porque decir ahorita es casi tan mexicano como comer tacos. Así como la ñ puede ser para el español, el ahorita puede ser para el español de México y para toda nuestra idiosincrasia. Y resume, concentra la historia completa de este país y el orgullo completo de pertenecer a esa historia. Hacemos cosas muy raras. O sea, realmente el español mexicano es una lengua muy exótica. En este video te explicamos qué tiene de exótico el uso de la ahorita en el español mexicano y te damos claves para que aprendas a traducir su significado. Un documental sobre una palabra. Ahora, ahorita, ahoritichichichista. Las palabras que usamos para marcar el tiempo o el espacio en cualquier idioma tienen nombre. Se llaman deícticos. Y las confusiones surgen cuando nuestras percepciones temporales de lo que significa un deíctico son diferentes. La palabra ahorita como tal no existe en el diccionario de la Real Academia Española. Su palabra base ahora sí existe y es un adverbio de tiempo que significa en este momento o en el tiempo actual. Pero también puede significar hace poco tiempo o dentro de poco tiempo. O sea que ya desde la palabra base encapsula una concepción un poco más flexible del tiempo dependiendo del contexto en el que se use. No me vas a creer a quien me acabo de encontrar. Ahorita había tu ex en la calle. Ahorita llego a la junta, no me tardo. Hasta íbamos bien, ¿no? Hay dos cosas que caracterizan el uso de la ahorita en el español mexicano. La obsesión lingüística que tenemos de usar diminutivos para todo y la relación con nuestro pasado colonial y el mestizaje. El uso de los diminutivos no es solo una característica del español. Todas las lenguas romances lo heredaron del latín y lo usamos para señalar que algo es pequeño de tamaño o para mostrar afecto. Las cosas chiquitas o chiquiticas como que son más lindas, ¿no? Pero el efecto es diferente cuando lo aplicamos al adverbio de tiempo en el español mexicano. Y la clave está en el diminutivo, que lo resemantiza. Rompe el límite temporal súper preciso de la palabra original y pasa a ser algo casi vacío de significado, que a veces hasta necesita un doble diminutivo para mostrar urgencia. Los mexicanos llevamos siglos usando adverbios de tiempo con diminutivos. Los académicos encontraron el primer uso escrito del diminutivo para achicar el tiempo en el siglo XVII. En una narración de la vida de los católicos en la Nueva España se dice ¿Cómo os tardaste tanto que yo de prestito me confesé? Este es como el antecedente que se tiene antes de la ahorita de la percepción del tiempo y las diferencias en el uso de presto y prestito. Los lingüistas creen que los mexicanos abusamos tanto de usar la palabra ahorita que probablemente esto llevó a que se perdiera el significado original. No tenemos registros escritos de que usáramos la palabra ahorita hasta el siglo XX. Sin embargo, la herencia del mestizaje cultural producto de nuestro pasado es clarísima. La doctora Janet Reynoso escribió su tesis doctoral estudiando específicamente el uso de la ahorita de distintos grupos en el siglo XX para ver cómo ha evolucionado esa herencia lingüística a través de los siglos. Y la sorpresa fue rotunda. Los que realmente usamos el diminutivo somos los de la zona urbana y por lo tanto los mestizos. Tanto los madrileños como los indígenas usan el diminutivo como un cuantificador de tamaño y nada más. Así que los mexicanos decimos ahorita como amortiguador lingüístico para no quedar mal o para no decir que no, cuando en verdad la respuesta es voy muy tarde, al rato o no quiero hacer lo que me acabas de pedir. Oye, mija, recoge tu cuarto, ¿no? Sí, mamá, ahorita, ahorita. Ahorita es ahorita. El ahorita marca un tiempo súper flexible. Y hay académicos que también creen que ese uso de la cortesía hablada para evadir o para no obedecer viene también de nuestro pasado. Cuando uno dice las cosas en diminutivo, uno tiene el permiso de desobedecer al lenguaje, por lo tanto de desobedecer las órdenes. ¿Cómo le dice uno que no a un español que está dando órdenes? Pues le dice uno que sí. Pero ¿a poco será tan difícil ponerle tiempo a la ahorita? De seguro no somos los únicos que utilizamos palabras para hablar del tiempo que terminan confundiéndonos más. Vamos a preguntarle a mis colegas de BBC Mundo. Quiero que en sus hojitas me escriban ¿cuánto sería el minuto de la ahorita? 15. En Ecuador es mañana en Cuba. Mañana. En Ecuador me dices ahorita y sería como que ya. En Chile nosotros usamos, no usamos el ahorita, pero usamos el al tiro. Cuando he quedado y normalmente llego bastante tarde, es como sí, ahora llego, ahora llego. Y bueno, puede ser en una hora, puede ser realmente o no. En Chile te dicen hazlo luego y luego es ya. Y para mí luego es luego. Pero ¿y qué sería ahorita en este caso? ¿Cuál es la respuesta correcta? Yo diría que es más hacia el nunca que hacia los indígenas. Dice mexicano, que es nunca. Por tacos, ¿no? Sí, vamos por tacos ahoritita. Lo mismo. Si te sientes confundido, no estás solo. Las variaciones por región son tan grandes que es un triunfo total que nos pongamos de acuerdo para hacer cosas. Y si necesitas más ayuda para entender a los mexicanos y cómo hablamos, el Diccionario Breve de Mexicanismos, publicado en el 2001, tiene 244 páginas. De seguro lo puedes leer ahorita, en un ratito. Ojalá este video te haya servido para entender un poquito más cómo hablamos los mexicanos. Y si eres mexicano, que te haya enseñado algo sobre nuestra lengua y nuestra cultura. Yo aprendí muchísimo investigando para este video. Amigos, entonces, es una palabra mágica que tiene diferentes significados. Pero hoy yo por primera vez escuchaba sobre ahoritititita. Wow, interesante, amigos. Se puede decir y ahora, y ahorita, y ahoritititita. Entonces, la palabra ahorita es para no ofender a una persona que te pregunte. Sí, por ejemplo, cuando llegas y si no quieres ofender, porque tú sabes que llegas muy tarde, y tú no quieres ofender a esta persona, entonces dices ahorita, ¿sí? Sí, amigos, además es la palabra cómoda, entonces. Por ejemplo, si no quieres ofender a nadie, dices ahorita. Si no quieres hacer algo o no quieres llegar, dices ahorita. Y entonces puedes usar ahorita en cualquier situación, incluso si vienes ahora mismo. Sí, y puedes decir automáticamente, contestar a tu mamá ahorita, ahorita, mamá. Y no pensar sobre qué. Ah, mi mamá pregunta algo. Y he contestado ahorita. Pero, ¿qué preguntó? Ah, interesante. Y entonces es una palabra que tiene muchos significados. Tú puedes contestar ahorita a todo. Sí. Bastante bueno. Y hay que usar esta palabra en Rusia también. Esta palabra tiene traducción en ruso сейчас. La palabra сейчас que usamos en Rusia, yo creo que a veces con tu mamá o con tu papá, no, con papá, no, con mamá, Sí, tiene lo mismo significado que puedes decir ahora, mamá, y llegas también tarde, ¿sí? Y tú, por ejemplo, en casa usas parecida palabra. Cuando te pregunto todas las mañanas, cuando vas a levantar de la cama, dices pronto, pronto, pronto. Y pronto, para Elia, significa que no es ahora mismo. Significa que es en una hora, puede ser en dos horas, puede ser en quince minutos. Sí, esto significa que tengo cuerpo ruso, pero alma mexicana. Por eso, por eso digo pronto. Y ahora voy a usar palabra ahorita. Y amigos, muchas gracias por ver nuestra reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa la icona de la campanita y nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Adiós.